Se generó una esfera de intercambio económico entre pescadores y agricultores. Los agricultores producían algodón que requerían los pescadores para la confección de las redes de pesca y los pescadores le daban a cambio los moluscos y los pescados secos. Esta fue la gran idea de Ruth Shady. El comercio con algodón llevó a un enorme sistema mantenido por sus propios recursos. Caral producía el algodón para las redes. Con las redes los pescadores podían atrapar más comida. Más comida significaba que más personas vivirían en Caral para cultivar más algodón. Y Caral se convirtió en un centro de comercio próspero. Y el comercio se extendió. Se hallaron mercancías procedentes del actual Ecuador, los Andes y por supuesto de la selva a cientos de kilómetros de distancia. Hay un intercambio con poblaciones de la sierra, de la selva y de otras poblaciones del litoral más alejadas. Entonces hay una esfera de intercambio que es mucho mayor que la de la esfera económica interna de la propia sociedad de Súper. Parecía que habían descubierto la respuesta a la gran investigación arqueológica. La fuerza de impulso que llevó al nacimiento de la civilización en Caral hace 5.000 años no fue la guerra. Al parecer fue el comercio. Ruth Shady, la arqueóloga del Perú, lo había descubierto. Asombrosamente, este comercio parece haber cimentado un mundo satisfecho. No había batallas ni fortificaciones. Las civilizaciones de Perú parecen haber nacido de un tiempo de paz. ¿O no fue así? Cuando el enigma parecía resuelto, el equipo de Ruth realizó por casualidad un descubrimiento que amenazó socavarlo todo. En una de las casas más importantes, tal vez hogar de algún miembro de la élite, notaron algo inusual. Habíamos dado por concluido el trabajo en este recinto, pero cuando retornamos al día siguiente, con el contraste de luces, pudimos notar que había un ligero hundimiento. Al principio pensaron que habían hallado un objeto personal, quizás un adorno. Cuando miraron con más atención, pudieron ver una canasta de fibra vegetal. Había permanecido bajo el suelo de una casa durante casi 5.000 años. Cuando Ruth le quitó el polvo, descubrió algo mucho más perturbador en su interior. Huesos humanos. Era el cuerpo de un niño pequeño, quizá un bebé. De pronto surgió una posibilidad terrorífica. Tal vez los pobladores de Caral comenzaron una tradición que resultaría común en las civilizaciones posteriores de América. El sacrificio humano. Era vital descubrir cómo había muerto ese niño. Había sido víctima de alguna práctica bárbara. El cuerpo fue enviado al laboratorio para que se le analizara y junto con él, los objetos hallados al lado. Ruth se sorprendió al ver que el bebé había sido depositado en posición fetal antes de ser enterrado. Y se asombró aún más al observar que el cuerpo estaba cuidadosamente envuelto en varias capas de tela fina. Junto con el cuerpo, hallaron pequeñas piedras. Habían sido esmeradamente lustradas y estaban perforadas en el centro. Debía tratarse de cuentas que tal vez provenían de un collar. Luego examinaron los huesos. Pertenecían a un bebé de aproximadamente 18 meses de edad. Después lentamente se llevó a cabo el examen de cada uno de los huesos en busca de señales de violencia. Pero no las encontraron. Sospecharon que este niño había muerto de causas naturales. Su sepultura había sido preparada amorosamente. Este primer ciudadano de una civilización americana no era un sacrificio, sino un niño muy amado. Después de todo, Caral había sido una ciudad de paz. Así que esta es la historia real de Caral. En el desierto se levantó una ciudad de pirámides, construidas con riquezas que se obtuvieron pacíficamente con el producto del comercio. Es una historia que aún puede guardar la respuesta al interrogante más importante de la arqueología. ¿Por qué los seres humanos cruzaron la gran divisoria desde lo simple hasta lo civilizado? Caral fue la primera ciudad, el primer gobierno central que surge, que se forma. Caral cambia los conocimientos que teníamos de los orígenes de la civilización. Porque al parecer, hace 5.000 años no necesitaban la guerra. Caral disfrutó una paz que duró casi un milenio. Un logro sin comparación en el mundo moderno. Quizá sea ese el verdadero legado de Caral. La civilización humana no nació del derramamiento de sangre ni del combate. La guerra fue una parte posterior de la historia humana. Grandes cosas pueden surgir de la paz. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. La guerra fue una parte posterior de la guerra. Gracias por ver el video.